Lo más aburrido del mal es que uno se acostumbra. Se me ocurre pensar respecto a los chavestias. Y acerca de su masoquista querencia, tú sabes que ponerse a querer a alguien es una hazaña. Se necesita una energía, una generosidad, una ceguera. Hasta hay un momento al principio mismo en que es preciso saltar un precipicio. Pero, si uno reflexiona, no lo hace. Lamentablemente la reflexión para estos séquitos chavestias, especialmente muchachos, aún no llega. O lo que es peor está financiado por un sistema que se resiste a dar un paso al costado. Lo cierto es que queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás. Y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros. Y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Y mientras tanto, un hombre pasa sin un pan a lo no. Hacen cola niños y jóvenes detrás del camión que recoge la basura. El futuro de la patria. Y pese a ello, otros solo filman la quietud de la Plaza Bolívar. Con gente chavestia circulando por las calles sin importar que no sea su barriga la que esté vacía. Lo importante es sacar al aire la otra cara de la prensa amarillista. Aunque sea falsa. Hay que transmitir paz y sosiego porque de lo contrario nos ataca el imperio. Es la orden que susurra el oído del pueblo. Entre el camarero, un caudillo Hitler-Stalin o Maduro, un borracho parisiense, el militante revolucionario marxista y Jean-Paul Sartre. Todas estas personas tenían al parecer algo en común. Que todas ellas fracasaban, en cuanto tales, en la medida en que se proponían ciertos fines. He dicho que no alcanzaban nunca exactamente lo que perseguían. Que siempre había un fracaso. El hombre se marcaba metas, sí. Pero en el fondo, el único fin al que aspiraba era hacer Dios ser causa de sí. De ahí, sin duda, el fracaso. Así que este juego, hacer Dios iniciado por el ya legendario Comandante Eterno, sin dudas ni murmuraciones, como castrenses que son o fueron, debe llegar a su fin. No por derrota alguna, sino por ley natural existencial. Y lo más importante, por los niños y jóvenes que no se merecen estos dramáticos cuadros.